Lesionaré a mi primo, solo porque me besaste. No te estoy manipulando, Wes. Es mi calentamiento previo al juego. Cuenta como hacer cardio y liberar dopamina. Hay toda una ciencia detrás. Me gusta que te hagas el listo. Yo no soy tanto. No, lo sé, pero sí creías que Hawái y Alaska estaban lado a lado. Así se ve en el mapa. Y creías que la hipotenusa era el nombre de un grupo de hipopótamos. Se de deportes, ¿sí? Estadísticas deportivas, frases deportivas, juguetes. Y deportes. Quizá no eres de lo listo de mi padre. Pero sí le sacaste lo guapo. Dime que no es uno de esos ricos getinos, cazadores de Simba. No. No, mi papá... Antes era un abogado tributario muy apasionado. Pero cuando mi mamá murió, decidió que quería hacer del mundo un lugar mejor. Y ahora atiende a niños con SIDA en Sudáfrica. Abogó en el juicio contra Slobodan Milosevic por crímenes de guerra en La Haya. Ayudó a los niños detenidos en la frontera. Está en el consejo de la OMS, PAD, UNICEF, la ACLU, la NAACP y la IMSA. Trabajó con el Papa Francisco, Nelson Mandela, Malala Yusafi, los Obamas, los Cloonies, el Dalai Lama, Kaepernick, LeBron... Creo que se me olvida alguien. ¿Quién? ¿Dios? No. Oprah. ¡Diablos! ¿Y vendrá a vernos jugar? No, él está auxiliando a niños sirios desplazados con la ONU. Hace lo que sea por esos niños. Iré al centro comercial para hacer mi ritual previo. Una bebida energética y una salchicha. Vamos a caminar. Caminar es buen ejercicio. Aumenta el flujo sanguíneo del cerebro. ¿Quieres saber por qué contigo es en serio? Porque tú nos llevarás a la estatal. Eres un ganador.